Y con la llegada al trono del príncipe Felipe, Leticia Ortiz se va a convertir en reina de España y será la primera plebeya en alcanzar este título. Una periodista de profesión que con 31 años se casó con el herdero. Lleva 10 años preparándose para este momento y en algunos momentos incluso con críticas. Esta fue la primera vez que el príncipe Felipe saludó a doña Leticia en público. Fue en los premios Príncipe de Asturias de 2003. Entonces ya eran pareja en secreto. Días después ella presentaba su último informativo. Al día siguiente Zarzuela anunciaba su compromiso oficial. Leticia Ortiz tenía 31 años. Atrás dejaba una hipoteca en un piso de 60 metros cuadrados en las afueras de Madrid y una carrera prometedora. Había sido reconocida como la mejor periodista menor de 30 años y su cara nos era familiar. La habíamos visto en acontecimientos de primera magnitud como el 11S, la guerra de Irak o el desastre del Prestige. Todavía tiene ese conocimiento mamado. Es lo que ha vivido. No viene de ninguna corte, no viene de ningún laboratorio. No hubo que esperar mucho para darnos cuenta de que iba a ser una reina con personalidad. El día de la petición de mano ya dejaba claro que llegaba para aportar. Las obligaciones que conlleva y con el apoyo, el cariño de los reyes. Pero el compromiso también trajo muchas críticas. Doña Leticia era plebeya. La primera plebeya que iba a ser reina en la historia de España. Y además era divorciada y para algunos una persona fría y distante. Con el tiempo de alguna manera ha conseguido cambiar esa imagen. Es la princesa mejor formada de la historia de España. Es decir, la más capacitada, la que ha trabajado, la que ha estudiado. Porque no solo ha cumplido a la perfección con sus obligaciones como princesa de Asturias. También ha conseguido que el príncipe se acerque más al pueblo. Ya no se nos hace raro verle bailar con ella en mitad de un concierto. Pero también la hemos visto llorar. Fue por la muerte de su hermana Erika hace siete años. En medio del dolor, tuvo el detalle de acercarse a hablar con los medios que se habían acercado al tanatorio. Entonces estaba embarazada de Sofía, su segunda hija. Antes había llegado Leonor. Por ser la mayor, ahora pasará a ser la heredera del trono de España y princesa de Asturias. Su madre, reina de España. Algo para lo que lleva diez años preparándose.